Con autoridad y sin inconvenientes, el Real Madrid sumó su título 98 de su historia. La victoria por 2-0 frente al Eintracht Frankfurt le permitió al merengue adquirir por quinta vez la Supercopa, de Europa, dado que en el pasado ya lo había hecho frente al Manchester United, en 2017, el Sevilla, 2014 y 2016, y el Feyenoord, 2002. Pero más allá de la gloria global en la potencia española, el francés Karim Benzeme vivió otra noche para el recuerdo en Helsinki, Finlandia. El goleador galo levantó el trofeo al estrenarse como primer capitán del conjunto blanco y contribuyó a conseguir la gesta gracias a su gol que le permitió también superar a Raúl González como segundo máximo artillero. De la historia del club, totaliza 324. Por delante de esta clasificación solo tiene al portugués Cristiano Ronaldo, aún lejos con 450 tantos, una cifra que si quiere quebrar y contando que mantenga el gran rimo efectivo de la pasada campaña menos 40, y cuatro goles deberá esperar más de dos temporadas a sus ya 34 años. En el plano individual, Benzeme tiene otro récord más cercano para superar los 645 partidos oficiales como madridista de Santillana. Con 606 con la camiseta blanca y en una temporada en la que el Real Madrid tiene aún por delante cinco competiciones, se antoja más fácil de lograr que el de la leyenda lusitana, lo que le haría estar entre los cinco jugadores que en más ocasiones se han puesto la camiseta del reciente campeón de la Supercopa de Europa. Además del reto de conseguir su primer balón de oro, algo que parece nadie le puede quitar tras la gran campaña que firmó Benzeme en la 2-0-2-1 barra diagonal 22, el otro récord que toca con la punta de los dedos es el del jugador con más títulos en la historia del Real Madrid, desde las fundación del merengue hace 120 años. Con el logrado en el Sinki, del que seguro guardará en un gran recuerdo ya que es la primera ocasión en la que levanta un trofeo al cielo como, capitán de la Casa Blanca, el francés ya ha logrado 23 coronaciones, a uno de Paco Gento y dos por detrás del brasileño Marcelo. Y es que según apuntaron fuentes del club tras el fallecimiento de Gento el pasado 18 de enero, los registros propios lo colocan como el segundo futbolista más laureado en la historia del Real Madrid, con un título más, 24, de los que tienen registrados otras bases de datos externas. Este miércoles dio el primer paso esta temporada para igualar a Marcelo y le quedan a un 5 por delante para seguir escribiendo su nombre en los libros de la historia dorada del Real Madrid. Karim tiene en mente seguir su camino para ser considerado una verdadera leyenda blanca.